hola qué tal amigos cómo están amigos de youtube el día de hoy mostraremos cómo recuperar la contraseña de windows 8 windows 10 y todas las versiones que hay pero esta vez no lo vamos a hacer con usb sino sin cd sin usb y sin nada sólo con el sistema que ellos traen por defecto entonces lo que debemos hacer es apagar la computadora dos veces para que nos salga para que nos salga este mensaje que nos que se muestra en la pantalla preparando reparación automática nos vamos a opciones avanzada solución dar problemas y después lo vamos otra vez opción avanzada y nos vamos a donde dice símbolo del sistema aquí vamos a escribir la unidad primero la unidad puede ser e puede ser c esto se debe probar pero no no la otra la unidad es 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 si repito si repito ¡Gracias! 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 Una vez que reiniciemos la máquina debemos presionar 5 veces 1,2,3,4,5 y escribiremos esto que mostraré en pantalla No saldrá una ventana como esta y lo único que tenemos que hacer es restablecer contraseña y le damos a aceptar dejamos los espacios en blanco y listo Ahora podemos probar que podemos entrar de un solo, iniciar sesión no nos pedirá ninguna contraseña y eso es todo Bueno amigos nos vemos en otro video no olviden suscribirse, denle me gusta y hasta pronto ¡Gracias! Bete Adiós 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 Gracias.